El Día 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 Y aunque los últimos años se desgracen, en la vida, en la noche, 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 ¡Añézco, dañézco, dañézco, si, dobro, prañón! ¡Añézco, deñézco, deñézco, si, dobro, prañón! ¡Iluzmien son, błogosma, błonią miasto! ¡I odza noc, deñézco, si, dobro, prañón! ¡I tym, co snú, nie będą pary zasnúť! ¡Añézco, dañézco, si, dobro, prañón! ¡Añézco, deñézco, si, ,, deñézco, si, dobro, ansí ¡Áñézco, deñézco, si, dobro, Reynía, cañón! ¡Añézco, deñázco, deñézco, si, del ¡I Bernardín Tellezco, deñézco, eñézco, si, dobro, parañón! ¡Tanje, no daj! ¡Scríbete a no, no, no! ¡Zasypiać pianos, pertenecam o ousami! ¡Adiós! 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 Llegu ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video